Nerva ha parado parte de su actividad comercial y administrativa como medida de protesta ante la situación en la que siguen inmersas las familias damnificadas por la gran riada acontecida hace un año. A esta iniciativa reivindicativa se ha sumado el Comité de Empresas de Atalaya Maine, empresa que explota la mina de Riotinto, así como el personal laboral y docente del Centro Sociosanitario Aspromín, en el Campillo, y de todos los ayuntamientos de la comarca. Bueno, pues un año después de aquel fatídico 19 de diciembre de 2019, en el que la gente de Nerva empezamos 11 días antes de este año horrible que luego nos ha acogido por todos lados, pues conmemoramos esta fecha que ya forma parte de la historia fatídica de Nerva. Una fecha en la que especialmente queremos poner el énfasis en que aquel peligro que amenazó a tanta gente de Nerva, pues sigue latente y es el momento de decirles a las administraciones que nos sentimos tremendamente abandonados, que nos sentimos totalmente dejados de la mano y que es hora de que se remanguen más que nunca, porque lo contrario supone ese abandono que aclaraba antes. Recopilando un poco lo que fue aquel día, en el que poco antes de las 8 de la mañana llamé al alcalde y llamé al jefe de obra del ayuntamiento, anunciando que había rebosado el barranco y que venía a recorrer todo el paseo, pues me gustaría decir que fue un día en el que mucha gente perdimos muchas cosas, pero no solo tangibles sino morales y muchas pérdidas que son imposibles de reparar. Un año después tenemos que volver a hacer énfasis en lo que sucedió hace un año, es el momento de estar más unidos de nunca, de dejar a un lado, aunque sin olvidar que las ayudas han supuesto un auténtico fracaso y poniéndole fase, como decía al principio, en el arreglo de ese barranco que tiene que devolver la tranquilidad a unos vecinos de Nerva, que cada vez que caen cuatro gotas estamos otra vez con el armandino. Pues hoy se va a hacer un acto en la puerta del ayuntamiento, simplemente para que no se olvide que hace un año, mañana, sábado, va a hacer un año de que Nerva sufrió las peores inundaciones de su historia. Hay que recordar el fatídico día 2 de agosto del 2018, como punto de inflexión en la dinámica del Arroyo Santa María, que en su día, al principio del siglo XX, se desvió justo de su cauce natural, que es donde estamos ahora mismo, por aquí, por el ayuntamiento, a su ubicación actual. Y digo que en agosto del 2018 fue un punto de inflexión porque esa sierra que tenemos al norte de la población, esa sierra se vio desprovista de vegetación, se quemó entera, y eso hizo de que la dinámica del Arroyo, el agua, corriera con muchísima más fuerza y pudiera arrastrar pues todo lo que arrastró ese día. Creo que todo el mundo se sobrecogió con las imágenes ese día y con lo que aquí pasó. Todo el mundo vino a hacerse la foto, pero desgraciadamente a fecha de hoy solamente se ha iniciado la continuación del primer proyecto que se hizo por parte de la agencia de corrección hidrológico forestal. Pero lo que de verdad nos interesa a los nervenses, que ya lo dije yo en ese mismo día, no solamente eso, que también nos interesa que esa sierra se vuelva a regenerar, que la Junta de Andalucía haga su parte y que la Diputación haga la suya. No solamente nosotros vamos a reivindicar que una parte haga su trabajo y la otra no, nosotros vamos a reivindicar que los dos organismos públicos que están implicados aquí pues que hagan su trabajo. La Junta de Andalucía tiene añadido además que es la responsable en materia de cauces. En materia de repoblación forestal, cada uno tiene su parte, pero la Junta de Andalucía tiene que arreglarnos el problema del cauce. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Lo hemos vuelto a decir después de la inminución. A día de hoy no tenemos ninguna noticia y lo que vamos a reivindicar hoy es que tenemos una solución ya. Yo sé que eso cuesta dinero y que las alternativas pueden ser varias, pero que las vayan poniendo encima de la mesa más pronto que tarde, porque Nerva creo que no puede otra vez verse abocada a esa catástrofe que obtuvimos aquí el día 19 de diciembre del 2019. No es nada más, simplemente es recordarle a los competentes que hagan eso, competentes, que sean esos competentes, que ejerzan sus competencias y que libren al pueblo de Nerva de otra posible inundación. Eso es lo que venimos a demandar hoy aquí, nada más y nada menos. Sin ir en contra de nadie, solamente a favor del pueblo de Nerva. Yo vengo a enseñar de protesta por la situación que vivimos el año pasado y no me gustaría volverla a volver a ver. La situación del año pasado fue penosa, desastrosa, nos consideramos los nervenses impotentes ante ellas, necesitamos socorro, necesitamos socorro, bien sea financiero, bien sea de apoyo social, porque nos ayuden, como quiera que sea, para darle solución al problema que tenemos presente aquí, en el pueblo de Nerva. Los nervenses no podemos vivir bajo el miedo de que la lluvia, pues un día que se sobrepasen por cualquier circunstancia y nos vuelvan a poner otra vez en jaque, aquí impotentes ante ellas, sin poder hacer nada. Por eso pido que, por favor, de mano de quien esté esto, pues que haga todo lo posible, porque esto no vuelva más a ocurrir. No queremos más llorar sobre el tema del pasado. Aprovechando la presencia en Nerva de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, para otro acto, los representantes de la plataforma le han entregado una carta con sus reivindicaciones para que le traslade sus preocupaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manmoreno. El 19 de diciembre se cumple un año de la gran inundación sufrida en la localidad minera. En Nerva nadie recuerda una riada tan grande como aquella, ni siquiera a los más antiguos del lugar. El pueblo se dividió en dos mitades de norte a sur, separadas por metro y medio de agua desde el barrio del Pozo Bebé hasta el recinto ferial, pasando por la zona comercial del centro. La cantidad de lluvia por metro cuadrado caída durante las 24 horas previas al suceso, sobre todo la madrugada de ese mismo día, ascendió a 94 horitos por metro cuadrado. Se inundaron más de 80.000 metros cuadrados de superficie, el equivalente a ocho campos de fútbol. Resultaron afectadas decenas de viviendas y establecimientos comerciales, vehículos, numerosos edificios públicos, viales y espacios de oce al aire libre. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna víctima.